Sin este juego de mentiras De haber un calor Que nada nunca nos separe De este amor de los dos Pues no ha despertado Quizás sea peor que la haya salvado Si antes no quería vivir con un hoyo en el estómago, menos Mamá, siempre tienes que ser tan cruel ¿No te puedes alegrar un poco de que esté bien? No, no soy cruel, soy práctica Yo creo que si alguien quiere irse antes de este momento El mundo sobrepoblado tiene todo el derecho de hacerlo Mamá, la depresión es grave Se hace que la gente haga cosas que no haría en otro estado ¿Y si no se intentó suicidar? ¿Y si la trataron de matar y pusieron el arma en su mano? Ay, Camila, no empieces de truculenta Se me va a quitar el hambre Yo creo que el señor no va a llegar ¿Retiro sus cubiertos? Por favor Oye, por cierto, ¿este cuate que te ayudó O sea, ¿trabaja en la fundación? No El pobre llegó a ofrecerse de voluntario Y justo se encontró con esto Bueno, qué suerte Porque yo no hubiera podido sola Trastrear un teléfono sin la orden de un juez Es ilegal Un chiquito ¿Ahora eres abogado o qué? Mi hija es una niña Está muy afectada por la desaparición de su madre Así que la quiero fuera de tus interrogatorios Eso no lo deciles tú, me inventes Yo no voy a seguir tolerando estos atropellos Voy a contratar a un abogado Bueno Si quieres que debemos a tu hija afuera Conviene coper Porque está ahorita he hecho puras mentiras, Ferrer No he hecho ninguna mentira Yo soy el que más quiere que mi esposa regrese a la casa No, no he dormido desde que se fue Pobre Llegaste a tu hija sola en mitad de la noche ¿Dónde andabas? Porque mira Este es tu coche, ¿no? ¿Es tu coche, señor? Sí Sí ¿Y este eres tú, no? ¿Qué estabas haciendo? ¿Trasladando un cadáver? Yo no voy a seguir hablando sin un abogado Tu esposa desapareció a las cuatro de la mañana Por en la que seguramente tú La notaste Adriana Molina ¿Quién es esta niña? Ahora nos comemos una meriendita Y vas a ver que tu papá va a estar de vuelta muy pronto Vamos, mi amor ¿Qué pasa, papá? Francisco, salte de ahí Llegó una mujer y una niña Los trajo una patrulla Salte de ahí Recuerda que le prometiste a tu papá Que ibas a comer algo No tengo hambre Pero quiero esperarlo hasta que llegue O voy a tener pesadillas con el vestido de preso Está bien, mi amor Anda Mejor voy a dormirme en el cuarto de mi papá Así si llega tarde, me despierta Mami Mamita 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 Gracias por ver el video.